Hola, te damos la bienvenida a tu portal Gopco Territorial. En este tutorial aprenderás a solicitar una cita. Hay dos caminos para solicitar una cita. El primero es ingresar al portal de tu entidad y hacer clic en el botón del menú llamado Servicios de atención a la ciudadanía y luego darle clic al botón PQRDS, Recepción de Solicitudes. En la parte inferior encontrarás el tipo de solicitud, Agendar Cita. Para el segundo camino, vuelve al menú principal y haz clic en el botón Servicios de atención a la ciudadanía y luego dale clic al botón Mecanismos de contacto. A la derecha encontrarás el botón Agendar Cita. En cualquiera de los dos caminos, haz clic en el botón Agendar Cita. Después completa los datos personales requeridos. Cuéntanos el motivo de tu cita. Selecciona el tipo de cita que deseas, ya sea presencial o virtual. Puedes sugerir un día y hora en el que te gustaría ser atendido para que tu entidad lo tome en cuenta a la hora de asignar tu cita. Autoriza el tratamiento de datos personales. Por último, completa el CAPTCHA y dale clic al botón Agendar Cita. De esta manera tu solicitud de cita quedará creada y contarás con un número para hacerle seguimiento. También recibirás un correo electrónico en el cual se confirma la creación de tu solicitud. Hemos aprendido a solicitar una cita en la plataforma oficial de tu entidad. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal GOGGO Territorial. ¡Gracias! ¡Gracias!